Hola, gracias Víctor por brindarme este espacio para poder presentar lo que en el día de hoy, 17 de mayo, que es el Día Mundial del Reciclaje, estamos llevando adelante desde el Centro de Estudio y Participación Social. Hoy es un día realmente muy importante porque estamos tratando de dar una respuesta cultural y artística a la problemática que realmente nos preocupa sobre el tema de la basura y qué hacer en este proceso de concientización en cuanto al reciclaje, la reutilización. Y nos acompañan en este espacio cuatro artistas villenses, hay muchos más, pero en este, por la cuestión del espacio, de la reducción y los protocolos, han sido convocados cuatro, en donde cada uno con sus características particulares ha podido tomar desde esta problemática y transformar en un producto artístico la reutilización de materiales de desecho. Nos acompañan en esta muestra el arquitecto Juan José Landini, Pepo, quien ha sumado a sus líneas de trabajo todo lo que tiene que ver con la arquitectura en cuanto a la construcción de los espacios bidimensionales, utilizando maderas, distintos elementos de reciclaje. También nos acompaña María Silvia Maino, quien presenta con la temática de lo que encuentro en el mar, el reciclaje de residuos que ella ha recolectado, también de las orillas del río, como latas y desechos, y lo ha transformado en elementos referenciales de las características que podemos encontrar en el río y en el mar. También tenemos la presencia en esta muestra de Antonio Ginesi, quien ha trabajado con elementos que tienen que ver con huesos, con distintos materiales, más que nada de uso metálico y que lo ha transformado en elementos de uso cotidiano, como mangos de cuchillo, utilización transformada en mates. Y también Claudio Dijiacinti, quien con su profesión y además de su especialización en soldadura, él ha podido transformar metales en pequeñas obras de arte y majestuosas obras de arte, utilizando alambres, metales, restos de herramientas de los talleres mecánicos y ha personificado cada obra realmente en un elemento muy significativo. Esto creo que nos acompaña a todos los villenses a poder apreciar cómo podemos reutilizar los desechos y transformarlo en algo productivo, que creo que tiene que ver con el proceso de concientización y poder dar otra respuesta a esta problemática.